Vamos con más éxitos de la sabrosa Dinamita Oye Moreno ¿Sabes que hay de dos? ¡La sabrosa! Voy y voy con mi cochila y me voy para la cumbiampa No te enojes vida mía si me voy para la cumbiampa Quiero bailar y quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguero Quiero bailar y quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguero Quiero bailar y quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguero Quiero bailar y quiero gozar Quiero vacilar tomando un traguero ¡Combia, combia, combia! ¡Bateja, goce! ¡Milita gente de Cacerío 5! Y todo mi mochila está lleno de tabacos y ron blanco Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco Siempre llevo en mi mochila una media de ron blanco Por eso es que se freíto cuando estoy en el pantango Por eso es que se freíto cuando estoy en el pantango Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar contándome con yo Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tomando todo el ron Oye mami, llegó la sabrosura Y mi neuma que se arrebata Oye, me quiero ir por el pantano Yo acá con nosotros me voy a lanzarte No me dores ni la mía, porque ya me lo estoy gozando ¡Gracias, gracias! Saludos especiales para los que andan con su novia Los que andan con su esposa Celebrando anticipadamente el día de los enamorados Fernando Marcos Ay Chabela Chabela Chabela, tú sabias lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes lo que sabes Me gusta Chabela, contigo queripesame Me gusta Chabela, contigo queripesame Nos vamos mañana, hasta que amanece el día Nos vamos mañana, hasta que amanece el día Para la sultana, la tierra de la alegría Vamos! Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Opa! Vai ver a cintura, né, gente? Estou mirando que está todo mundo dormido, hein? Vai ter que despertar Opa, o pulso! Opa de samba, hein? Água! Opa! Vamos! Ay, ay, ay! Azúcar, me dedo! Vamos lá, cintura, minha gente! Ay, Chabela, 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 tú sabes lo que sabes Vai! Ay, Chabela, Chabela, tú sabes lo que sabes Dá-me gusto, Chabela, contigo queripesame Dá-me gusto, Chabela, contigo queripesame Ave Maria Ave Maria É Brasil, aí, ó É sempre futebol, hein? Vamos, vamos mañana, até que amanhece o dia Vamos, vamos mañana, até que amanhece o dia Para la sultana, a terra de la alegría Vai! Vamos, vamos mañana, Chabela, para la sultana Ascenda! Vamos, vamos mañana, Chabela, para la sultana Ave Maria Ê, qué rico! Ave, vamos a Brasil, é, ó Ave Queda aí, é, diretamente Abriu de Maneiro, hein? Brasil pra vocês, Salvador aí Olha essa negra, olha que rico, hein? Opa! Vamos, me negra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos María! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, de rico! ¡Ay, ay, de margen María! ¡Opa! Muchas gracias. Y llegó La campeosa dinamita Muchachos La cumbia se va a querer Que se baila sobre tona Vamos a ver a la cumbia Porque nada se emociona La cumbia se va a querer Que se baila sobre tona Vamos a ver a la cumbia Porque nada se emociona La cumbia se va a querer Que se baila sobre tona Vamos a ver a la cumbia Porque nada se emociona Que se baila sobre tona Muchachos bailan a la cumbia porque el ángel se emociona La cumbia es una guerra Que se vaya a su adicionar Vamos a bailar la cumbia porque el ángel se emociona Vamos a bailar la cumbia porque el ángel se emociona Eso dice los muchachos porque el ángel se emociona La cumbia es una guerra Que se vaya a su adicionar Vamos a bailar la cumbia porque el ángel se emociona La cumbia es una guerra Que se vaya a su adicionar Vamos a bailar la cumbia porque el ángel se emociona Cumbia, 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 cumbia Le vamos a botar el más sabor a la cosa Este es el baile de Gaby Para todas las mamitas que lo quieran cotorrar Baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como las engamilas Este es el baile de la engamila Una bola de maratros me lo quise y no robar El ritmo que yo traigo es un ritmo original Porque toda mi rolita es que no venga a abusar La gente de mi barrio, vamos todos A bailar, 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 bailar Después aterrizamos siempre como las engamilas A bailar, 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 bailar Con las chicas de mi barrio, vamos todos A bailar, 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 bailar Después aterrizamos siempre como las engamilas Dale para arriba Vale para arriba Vale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Este ritmo original Cuando yo grito Para acá Este es el ritmo, hoy viene el gol Con la chica de la sabrosa Nos vamos a bailar Buébete, 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 buébete Y que siga en la gozadera Cuero, 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 cuero Salve, 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 salve Este es el baile de David Lampana Con las mamitas que lo quieran cocorrar Se baila con los brazos como si vas a volar Después se enterizamos como lo hacen caminar Este es el baile de David Lampana Una bola de balacos me lo quisieron robar El ritmo que yo traigo es un ritmo original Porque toda mi rolita es grito ¿Qué te va a gustar? La gente de mi barrio Vamos todos a bailar Bailar, 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 bailar Después se enterizamos Con la chica de mi barrio Vamos todos a bailar Después se enterizamos Siempre como lo hacen caminar Dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Dale para la barriga Dale para para abajo Dale para abajo Dale, dale para abajo Para que no pa' points Hacemos el baile de India y waiting song Nuke fones es mi cara Cuando yo grito Hoy niỉ awesome Hoy estéakis el baile de India Hacemos el baile de India Hoy la chica del barrio nos vamos a bailar Cintura, Cadera, Cintura, Cadera Cáigate, 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 cáigate copa Música 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 Viene el escordión El maestro Roberto Saña Música 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 Muévenla juntura con el ritmo de Juanito Muévenla juntura con el ritmo de Juanito Música 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 El maestro Chopal y Ventura, pónganmele sabor, parcero, que es rico. Oye, maestro, ¿sabe quién te doy? Yo, chico. Vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito. Y en la trompeta, el señor René Herrera y el maestro José Luis, que rico. ¡Vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito. Y esa es la cumbia religiosa con la internacional sabrosa dinamita del maestro Juanito Sánchez, para que me recuerde toda la vida, mi amor. ¡Vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito. ¡Vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito. ¡Vuelven la cintura con el ritmo de Juanito! ¡Vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito. ¡Vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito, vuelven la cintura con el ritmo de Juanito. Yo le regalé a mi novia a vos y yo que apulario Con la imagen de esa muda, tanto que mi emisario Pa' que no dejen de rezarle la miércoles Y no con mi gente las necesidades Pa' que no dejen de rezarle la miércoles Y no con mi gente las necesidades Por la fe que uno te queció Y si uno le reza una oración Estás segura de su concepción Por la fe que uno te queció Y si uno le reza una oración Estás segura de su concepción Rezale con devoción Porque este es el pacto patrón Rezale con devoción Porque este es el pacto mayor Llévalo en tu pechón 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 Y eso es para que me recuerde toda la vida